Dentro del laboratorio de industria 4.0 de Intecab, en Santa Lucía, Kotsumalhuapanescuintla se encuentra el equipo que conforma CPLAB, el cual es un sistema didáctico industrial de aprendizaje profesional, compacto y modular, enfocado para desarrollar el uso de las tecnologías de industria 4.0. CPLAB consiste en un sistema de transferencia de palets y un panel táctil, así como un módulo de aplicación que define el contenido de aprendizaje. CPLAB, en combinación con un robot móvil, este laboratorio posee un módulo auxiliar con una interfaz de transmisión para transferir el portaobjetos al sistema del robot móvil Robotino o CPFactory. El robot móvil permite la integración de máquinas de acabado, puesto de trabajo manuales, sistema de cargas o impresoras 3D, en un único concepto, todo esto para integrar la tecnología 4.0. Intecab se ha caracterizado por mejorar día a día los servicios de capacitación y asistencia técnica. Por eso es muy importante para Intecab tener la tecnología Industria 4.0, donde permite incorporar simuladores virtuales o réplicas de parte o la totalidad de todos los datos que se generan en la cadena de producción. La industria 4.0 viene a mejorar la productividad y una mejor gestión de los recursos, toma de decisiones más eficientes, basado en información real, procesos productivos óptimos e integrados. Por eso Intecab hace uso de las herramientas del siglo XXI, contando con infraestructura, equipo, tecnología y metodología para desarrollar con calidad la capacitación en los tres sectores productivos del país. En la implementación de un sistema completamente automatizado, es requerido un robot para realizar el proceso de ensamble y manipulación que requiera de una mayor precisión. En el laboratorio de Industria 4.0 se encuentra una estación con un robot de seis ejes con multiherramientas capaz de realizar de forma precisa los ensambles para el sistema CP-LAB. Este robot incorpora tecnología de la industria 4.0, como la revisión del material mediante un sensor RFID o el control a distancia mediante el uso de un sistema de visión 3D, recolectando la información necesaria para el estudio y análisis de datos que permitan una mejora continua en los sistemas de control y aprendizaje. El recurso humano que practique en este laboratorio podrá identificar y preparar datos correctos y precisos, analizar, graficar, interpretar y evaluar datos exactos, integrar componentes y módulos en sistemas de comunicación técnico-complejos, eliminar incompatibilidades entre datos de proceso, parametrizar encargos de fabricación, manejo de sistemas híbridos y almacenaje de información para su estudio y análisis. INTECAP